Perdón por la interrupción, habían llamado a la puerta de la habitación. Bueno, lo que os comentaba es que iba a hacer la base aquí, en Creta, en Grecia. Porque así cubriremos lo que es el tema de Europa, un poquito de Rusia también cubriremos. Incluso aún se podría hacer... Bueno, aquí está bien. Bueno, luego cuando los ratares se hacen grandes, vamos a hacerla aquí. ¿A qué? Nombre de la base. Pues la vamos a llamar... Muchas gracias. Jo, 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 jo. Sí, soy muy gracioso, lo sé. Bueno, ¿qué es lo segundo que tenemos para construir? Pues vamos a construir lo que es el tema de... Perdón, voy a poner el móvil en silencio porque seguramente... Alguien, en el momento que menos te lo piensas, ¿sabes? Te vuelve loco. Pues el tema de la base. Esto es el tema de construir la base. Aquí podemos predefinir y construir la base donde nos dé la gana. Por ejemplo, vamos a construir la base. Esto es el ascensor, que es el primer edificio que construimos para lo que es el tema de subir y bajar y tal. Ahora vienen los hangares. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Ahora vamos a construir los almacenes. Aquí. Anojamientos. Aquí. El laboratorio. Aquí. El radar. Aquí. Y nos queda el taller, que va aquí. Pues nada, ya tenemos nuestra base construida. Y vosotros diréis... Pero... ¿Por qué has hecho una base tan fea? ¿Tiene alguna explicación? Pues sí. Y os la voy a decir cuál es. La he hecho tan fea, porque los aliens pueden invadir tu base, se averiguan dónde la tienes. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando los aliens invaden tu base, solamente pueden acceder a la base por dos puntos. Uno es el tema de los hangares. Y el segundo es el ascensor. Entonces, solamente tiene una vía de entrada a la base, que es esta. Este tunercito que comunica el ascensor y los almacenes. Y eso, pues, nos va a venir muy bien para cuando nos ataquen la base, defendernos. Ahora, como podéis ver, igual que los otros en el UFO Enemian Now, en Enemy Within y en... Bueno, en el X-TOM 2, ¿no? No, porque en teoría somos la resistencia y tal. Bueno, pues resulta que tenemos unos fondos. ¿Esos fondos de dónde salen? Pues, ahora os los digo. Aquí, financiación. Aquí, todos los países de la Tierra se han unido ante la imposibilidad de derribar los OVNIs y tal. Y han creado lo que es el tema del proyecto XCOM. Entonces, aquí podéis ver todos los países, cada uno lo que aporta. Por ejemplo, Estados Unidos nos aporta 994.000 dólares. Rusia, 394.000, tal. Y ahí es así todos los países. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que tener contentos a los países, claro. Porque si no, no empiezan a retirar la financiación, los fondos. Y si tenemos dos meses mal el tema del proyecto, pues perdemos. Y los aliens conquistan la Tierra. Y eso es lo que no queremos que pase. Vamos. Así que nada, vamos a empezar construyendo lo que es el tema de la base. Vamos a ver. Tenemos cuatro millones. Vamos a construir instalaciones. Vamos a construir. Unos almacenes. Almacenes no, ¿cómo se llama? Unos alojamientos. No sé cómo lo juego en inglés. Aquí. Vale. Esto, ¿qué hará? Pues nos dará mayor espacio en la base. Que como ahora os enseñaré, pues estamos un poco limitados. Vamos a construir el contención alienígena, que también es muy importante. Aquí. Vamos a construir también un radar de largo alcance. Aquí. ¿Cómo se llamaba el otro? Almacenes generales. Pues unos almacenes también los vamos a construir. Aquí. Y yo creo que con esto, para empezar, ya vamos bien. Unos alojamientos. Perfecto. Tenemos aquí unos almacenes. Como podéis ver, si le damos al edificio, pues automáticamente nos lleva a nuestros almacenes. Para aumentar lo que es la capacidad de la base, de armamento y tal, el radar, todavía como no está hecho, pues no lo tenemos hecho. Aquí tenemos lo de la contención alienígena, ¿vale? Para cuando capturemos un alien, lo metemos ahí y lo podemos interrobar y toda la historia. Y aquí, pues, esto es para tener mayor espacio de soldados. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos dos, cuatro, seis, ocho soldados. Y bien, vamos a ver, en la nave que tenemos, de equipo, por ejemplo, rifles tenemos seis. Las pistolas es que no me gustan nada. Fuera. Vamos a poner todos los rifles. Y le vamos a poner un cargador en el rifle y otro que lleven los soldados. Esto no, fuera. Esto no me gusta. Granadas le vamos a poner ocho. Y granadas de humo. No me gustan, la verdad. Muy bien. Vamos a ver, comprar y reclutar. Vamos a ver, naves el momento. Los misiles Stingray hacen un poquito menos de daño. Un poquito. Hacen bastante menos daño que los avalancha. Pero... Ahora, para empezar, que en teoría nos van a salir ovnis pequeños, pues vienen bien, la verdad. De todas maneras, hasta lo temprano lo vamos a vender y a cambiar y le ponemos avalancha. Hasta que ya tengamos unas naves en condiciones investigadas y tal, claro. Estos son tanques de estos que van autónomos. Las pistolas las vamos a vender. Eh, eh, eh. Espérate, me estoy colando. Estamos comprando, no vendiendo. Vale, aquí vamos a comprar lo que es el tema de las bengalas. ¿Por qué? Diréis. Porque si sale una misión en la oscuridad, o sea, de noche, es nuestra única fuente de luz. Granadas no... Cohetes tampoco. Vale. Ahora vamos a comprar personal. Vamos a comprar... Seis soldados. Y el resto científicos. A todos los que nos quepan. Vale. Y vamos a comprar, a ver... ¿Dónde está? Vaya, no hay... Rifles. Vamos a comprar dos rifles. Y... Vale. Ahora vamos a vender todo lo que nos queramos. Estos son naves en el momento. Equipo. Las pistolas las vamos a vender. Los cargadores de pistola afuera. No. Caños pesados los vendemos. La munición es de los cañones pesados también. Cañón automático también. Lanzacohetes. Vale. Y nos hemos ganado 33.000. Como veis, esas armas son bastante basurilla. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Tema de los soldados. Vamos a ver un poquito cómo son los soldados. Los soldados tienen unas habilidades que van mejorando conforme van subiendo de nivel y tal. Ahora son reclutas. O sea que son lo peor de lo peor y no son nada más que carne de cañón. Pues por ejemplo, este pues tiene una precisión. ¿Dónde está? A ver. Mira de tiempo. Tiene 55. Aguante, salud, coraje, 50. Tiene bastante. No está mal. 50 de reflejos. Puntería 47. Más malo que la 2. Este tiene 64. Coraje 20. Es más. Pues eso. Son bastante malitos, la verdad. Bastante malitos. Pero bueno. Carne de cañón. ¿Qué se suele decir? ¿Qué más nos falta? Investigar. Importante. Construiremos, construiremos. Equipada la nave. Si no me equivoco. Los 8 rifles. Vale. ¿Hemos comprado rifles? A ver, hace que la he liado. Vale. Investigaciones. Tenemos 10 científicos disponibles de 50. ¿Y qué vamos a investigar? Pues. Las armas láser. Que nos van a venir de loco. Tiempo de progreso desconocido. Ok. Las armas láser la verdad es que son lo mejorcito, ¿eh? Porque no tienes que comprar descargadores ni toda la historia esta. Y viene muy bien, la verdad. Fabricar. No podemos fabricar nada porque no tenemos nada investigado aún. Y vender, ya hemos vendido. Vale. Las granadas no sé si venderlas, la verdad. No. No. No, también puedes vender lo que es el tema del personal, también. Es una gestión, vamos, de todo. Y esto, pues, es para construir futuras bases. Y ahora, pues nada. Esperar a que un UFO no sobrevuelve. Y lo que hacemos. Aquí tenéis el tiempo, podemos pasar en un minuto, en cinco minutos, en treinta minutos, en una hora, en un día, etc. ¿Veis? Aquí nos han llegado los artículos que hemos comprado. Muchas grellas. Vaya, me he equivocado de escribirlo. Bueno, pues sí, hemos comprado dos rifles para nada. Bueno. Pues lo que os decía, una hora, podemos pasar el tiempo como queramos. Vamos a pasar, por ejemplo, en una hora. Y ya tenemos la investigación finalizada. Bien. Nos han dado la pistola láser. Pues a tope. En cuanto no lleguen los científicos, pues más a tope todavía. Aquí nos llegan 16 científicos y los soldados. Vamos a la investigación. Pistolas láser. A tope. Tenemos 26. Ya ven los soldados. ¿Qué nos han dado? Vaya. Porque siempre son mejores los soldados que compras que los que tenemos en la base inicial. Buah, este tío es malísimo, ¿eh? Este tío es muy malo, ¿eh? Y aquí, pues, si queréis cambiar el nombre, que os pondré a vosotros, a los que queréis participar, lo decís en los comentarios y yo os añado. Aquí veis que va bajando el contador. Faltan 7 días para tener esto, para tener esto. O sea, no sé si os he comentado lo que es la información de la base. Aquí lo tenéis todo. Soldados, 6 de 14. Ingenieros, tenemos 10. Científicos, 26. Ya están los niños chillones que no saben ir por la calle hablando como las personas normales. Me cago en la... Y esto es el espacio de la base. 50 de 50. El espacio de los almacenes, los laboratorios, 50 científicos, 26 de 50 científicos, los talleres, los aliens que podemos tener. Todavía 0 de 0 porque no tenemos el... Lo que es el tema de la cárcel. Y aquí tenemos el tema de los gastos mensuales. Pues todo esto nos cuesta 3.179.000 dólares. De mantenimiento. Luego, cuando investigas armas y eso, es bastante rentable porque... Puedes hacer para vender. Si a ti te cuesta, por ejemplo, de hacer una pistola láser 1.000 o 1.500 o 2.000, las vendes por 8.000 y es bastante... Bastante rentable y es que es una manera de financiar el proyecto. Pues ya tenemos lo que es el tema de la pistola láser investigada y ya las podemos crear. Perfecto. Vamos a investigar lo que es el tema del botiquín. Que esto no creo que nos cueste mucho tiempo. Y vamos a fabricar pistolas láser. Me he puesto una. 8.000 morda 0.000. En 10 días la tendremos hecha. Nos cuestan 8.000 por unidad. Y luego cuando lo vendes es más... O sea, que es más dinero, claro. Está muy tranquilo. Nuestro primer ovni salta a los radares. Y mira dónde está. Vamos a mandar a nuestro... Interceptor 1. Está en España. ¿Cómo no? Bueno, cuando quieras, ¿sabes? Deciros que... El ovni, si cae en tierra, o sea, en lo que es suelo, puedes ir a investigarlo con el otro. Si el ovni cae en el agua, pues no hay tuti ahí. Simplemente... Y me parece a mí que nos lo vamos a pillar, ¿eh? Perfecto. Vamos a... Que vaya... Un momento, tenemos aquí un ovni, así que vamos a ir... Con el Skate Ranger. Porque este aún ha aterrizado. Ahí lo veis. Vamos a darle caña a esto. No, 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 no. Un momento. Voy a llegar... Lo que se dice... Esperarme... Eh... Voy a esperarme... Aquí. A que se haga de día. Porque no me apetece, de verdad, que no me apetece... Lo que es el tema de... Hacer un... Una misión de noche. Vamos a intentar evitar todas las misiones de noche. No, es que hay ranger, por favor. Otro blanco. Las misiones por la noche son bastante jodidas, la verdad. Entonces, si podemos ir de día, pues mejor. Y si podemos ir ya, pues... Y si podemos ir ya, pues... Como que patrullando. A ver... Skyranger, por favor. ¿Quieres ir al OVNI? Gracias. Me parece que estoy haciendo el imbécil, básicamente, porque... El OVNI, como que está... Y hemos perdido el resto. En fin. Mancada de primeras. Pensaba que había aterrizado ahí. Qué raro. Qué cosa más rara. Hemos construido los almacenes. Perfecto. Tenemos muchísima más capacidad. Ahora. Aquí tenéis el tema de la Unipedia. Por ejemplo, os explica lo que es el tema de las naves. Nada de motores con motores duales de combate con motores duales de detonación de impulsos y sistemas electrónicos, principalmente protegidos. La mejor tecnología terrestre. Puesto a nuestro servicio. Cómo no. El Interceptor, Skyranger. Transporte de tropas, el más rápido de su clase. Con despegue de aterrizaje vertical. El Hangar. Aquí se explica todo. ¿Para qué sirve? Los almacenes. Defensa de misiles. A ver, la defensa de misiles. Tengo defensa de las aves en misiles. Corporación o protección contra las incursiones de naves hostiles que intenten aterrizar en la base. Eso más adelante lo haremos. Y ahí pues os va saliendo poco a poco toda la información. Muy bien, pues ya hemos investigado el tema del botiquín. Y lo podemos ya... Investigar otra cosa. Como por ejemplo el rifle de láser. ¿Y nuestras pistolas cómo van? ¿Y nuestras pistolas cómo van? Vale, aquí tenemos lo que es la interfaz de combate. Hostia, es grande el OVNI. La interfaz de combate aéreo. Vamos a empezar con un ataque cauto. No te vayas, tío. Vamos a mandar el Interceptor 2. Por si acaso. Pues a ver. Ataque cauto. Cuando llega a esta zona, dispara misiles. Y cuando llega a esta zona, dispara ya metralleta. Y aquí tenemos lo que es el tema de la salud de nuestro avión. Pero quieres derribarlo, tío. Es que es muy grande. No sé yo si vamos a poder derribarlo. Nos quedan tres misiles con este avión. Muy bien. Muy bien. Tú ya te puedes volver a base. No. Tú vete para allá. Y vamos a mandar el Sky Ranger. Vaya que por cierto no vamos a ir con las pistolas. Por muy poquito. Y aquí empezamos nuestra primera misión. Recuperación de OVNI estrellado. Lugar de impacto 1. Nave Sky Ranger 1. Y aquí básicamente lo que dices es que... Que no te molas mucho. Que tengas mucho cuidado. T, C, T, C. Pues vamos ahí. Me gusta ponerle la granada a la mano. Así no pierdo luego unidades de tiempo. Montería 69. Madre mía. Este tío me ha mandado 52. Bueno, pues este 47, ¿sabes? Pues muy bien. Pues nada. Esto es el tema de la... Hemos... El tema de la interfaz de... De los combates. Esto es para subir los niveles. Por ejemplo. Así estamos a nivel... A nivel a tope sería así. A cuatro niveles. A tres. A dos. Y a uno. Esto es a nivel de... Lo que es... El suelo. El suelo pues no veríamos en este caso al extraterrestre. Porque está en la colina. Que está un nivel por arriba. Esto es para subir... El nivel. Esto es para subir los ascensores a los soldados. O bajarlos. Esto es para arrodillarse. O levantarse. El tema del minimapa. Aquí veis... El mapa. Esto es para... El inventario del soldado. Para pasar turno sin... Sin que descarte la unidad. Esto es para... Centrar en el soldado. Para ver el multinivel. Las opciones para finalizar turno y para abortar la misión. Y luego pues aquí tenéis el soldado. Que es el soldado. El lo verde son las unidades de tiempo que tiene. Cada movimiento le cuesta unidades de tiempo. Vamos a ver si hay una... Creo que son cuatro. Me parece. A ver. Cuatro. Sí. Cada movimiento son cuatro. Y luego para disparar pues también tiene una serie de UTs. Que son las unidades de tiempo. Y esto es la probabilidad de... De acierto que tiene. Cuarenta. Un veintidós. Un doce. Y lanzar pues es para las granadas. El tema de las granadas. Entonces pues vamos a salir... Hacia adelante. Un poquito. Y vamos a empezar a disparar. Bien. Nuestros primeros tres tiros han sido el aire. Bien. Y nos hemos quedado con trece unidades de tiempo. Seis balas menos. Y vamos a apartarnos para que... Baje alguien que tenga mejor puntería. Y lo liquide. Aquí podéis ver el Omni. Y como este... No ve nada por aquí. Con el botón derecho giráis el personaje y os da visión. Y nos hemos quedado sin tiempo. Pues pasamos al siguiente. Vamos a ver. Sorpréndeme. Alégrame el día. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya. Pues... Nuestra primera baja. Vaya suerte que tenemos. A ver si lo matáis de una puñetera vez. Por favor. Gracias. Matarlo. Vale. Chicos. Si no queréis morir. Matadlo. Por favor. Por favor. Gracias. Por fin. Pues hemos... Nos tenemos nuestras primeras dos bajas. Agáchate. No te mate nadie. Por favor. Tú... Avanza hacia la maleza esta. Que algo de protección te dará. No veis a nadie por aquí. No veo la puerta del OVNI. Agáchate por favor. Y tú... Vas a subir... A una posición elevada. Para ver si ves algo. Ahora ya como nos hemos quedado sin movimientos. Y sin personajes que mover. Pues entonces pasamos turno. Les toca a los alienígenas. Si presionamos el botón. Pues se mueven. Si no. Pues nos quedamos viendo la pantalla. Como tontos. Pues hemos subido una puerta. Eso que quiero decir. Pues que están en el OVNI. Muy bien. Hay unos cuantos que están en el OVNI. Vamos a ver el mapa un momento. Esto es el final del mapa ya, ¿no? Sí. Vale. Te puedes mover para acá. Dime que no ves nada. La fogearé un poquito ante los árboles. Muy bien. Y te quedas aquí agachadito. Perfecto. Tú te vas a mover para acá. Comentaros que seguramente se me olviden muchas cosas de las opciones del juego y todo. Pero bueno. Eso que poco a poco iremos viendo. No os preocupéis. Tú te vas a mover para acá. No ves nada. Vale. Tú vas a moverte por aquí. Y tú querías que subieras aquí para que tengas una posición elevada. Para ver si hay algo por ahí arriba. Que no ves nada. Pues agáchate. ¡No! Pero el tío que te ha vuelto loco. ¿Qué te pasa? Madre mía. Se ha quedado solo el cabrón disparando, tío. Muérete, cabrón. Muérete, cabrón. Ya has tenido potra ya. Ya has tenido cuerna, me han dicho. Vale. Pues vamos a avanzar hacia lo que es el tema del ovni. Que está aquí la puerta. Lo que pasa es que... Esto es una puerta. Y esto es una puerta de entrada. ¿Cuánta reacción tienes tú? ¿Cuánta reacción tienes tú? Pontería, reflejo, amor, al coraje. Vale. Te vas a quedar por aquí. Por si sale un cabrón de estos y nos la lía. Y tú, pues te vas a quedar aquí. Por lo mismo. Vale. Y pasamos tú. Una puerta se ha abierto. Vamos a entrar. Vaya. Mala idea. Ya os decía yo que en este juego son muy cabrones. Quédate ahí. Y si sale algo, lo matas. Pues me han disparado desde aquí. Nos quedan 29 unidades de tiempo. Quédate ahí. Y si algo se mueve, mátalo, por favor. Tú agáchate. Y tú, pues... Ya lo hemos liado. No vas a hacer nada. No vas a poder disparar. Pues quédate fuera. Y tú, pues te vas a mover aquí. Y si algo sale por esa puerta... Vale. Me gustaría que lo mataras. Si no es mucho pedir. Vamos. Vamos. Vale. Pues... Oh. Oh. Mátalo, por favor. Dios. Vale. Quédate ahí. Vale. Y mata todo lo que salga por esa puerta. Por favor. Oh. De la que nos estamos librando... Están siendo épicas. Uff. Como podéis ver, se pasa mal en este juego. Bajas alienígenas. Cuatro. Cadáveres alienígenas recuperados. Cuatro. Artefactos alienígenas recuperados. Ocho. Bajas de XCOM. Cuatro. Vaya. Fuente de energía de OVNI. Uno. Navegación de OVNI. Dos. Salvar exámenes. Cinco. Esto supongo que será... Cosas para investigar. Alienaciones alienígenas. Treinta y ocho. Y el de herido. Y el de herido. Ese es el que nos va a hacer falta mucho. Para luego cuando mejoremos las armas. Cincuenta. Muy bien. Y tenemos dos ascensos a sargento. que serán pues los primeros que vosotros queráis apuntaros en la campaña yo os renombraré y os pondré de nombre si queréis participar y aquí pues los abatidos seréis recordados como héroes que penita y volvemos para nuestra base y vamos a construcción de alojamientos bien, vamos a comprar más soldados no tenemos nadie herido perfecto, vale, entonces tenemos cuatro cinco, perdón, cuatro equipar la nave y cuatro uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho pues vamos a comprar pistolas láser vale, tenemos ocho pues entonces ya podemos vender los rifles y nos equipamos las pistolas láser perfecto pistola láser y granada y vamos a poner ocho por si tiene el caso de que tenemos que ir a una base hay una misión de noche vale, ahora podemos vender todo lo que no nos valga los rifles por ejemplo ya no los vamos a necesitar las balas tampoco este es el cañón de los aviones la metalladora las sondas mentales vamos a vender dos que me dan trescientos mil por cada una cadáver de sectoides vamos a vender tres esto no esto vamos a vender vamos a guardarlo de momento sala de exámenes vamos a mirar lo que es eso porque no tengo ni idea a ver vamos a hacer botiquines vamos a hacer cinco si no? si esto es para transferir queríamos mirar lo de la ufopedia ufopedia digo ufopedia equipo y armas no era era que era investigación alienígena no no aunque otras alienígenas tampoco hemos investigado la instalación de la base no era la de las investigaciones sala de investigaciones vale pues seguimos sin saber lo que es vamos a ver que podemos reclutar pues si podemos reclutar unos soldados más seis soldados vamos a reclutar diez ingenieros y cuatro científicos para que sean pares uff hemos fundido mucha pasta y cuatro